Hola amigos de Youtube, soy NachoStar28 y hoy estoy en el primer video para el canal ¿De qué se va a tratar este video? Bueno, se va a tratar de GTA V Online Específicamente de cómo poder usar un accesorio para la cabeza, o sea, un gorro y una máscara al mismo tiempo Podrás crear conjuntos como este, el que estoy usando ahora, que es un traje militar con un gorro militar y una máscara Y el truco es bastante sencillo, lo único que hay que tener es una moto y eso nomás Así que, sigamos Bueno, como dije anteriormente, hay que tener una moto para este truco, ¿ya? Aquí yo tengo mi motocicleta, ya la he llamado, es una Electro Ya Ya, para poder hacer el truco, necesitan crear un conjunto, ¿ya? Aquí yo ya he creado el conjunto al que le quiero añadir el accesorio para la cabeza, ¿ya? Necesitan añadir un conjunto que tenga una máscara, ¿ya? Pero no necesariamente el accesorio para la cabeza, ¿ya? Aquí yo ya le he puesto una máscara Ya, y lo necesitan guardar Ya, ahora, cuando vayan a la moto Deben Reemplazar la máscara que tienen O sea, ponerse un accesorio El sombrero que quieran Combinar, ¿ya? A ver Aquí hay muchos Ya, yo le voy a poner este Sombrero militar, ¿ya? El conjunto ya está guardado con la máscara Así que yo le voy a poner este sombrero militar Ya, ahora debemos subirnos a la moto Y cuando se ponga el casco Nos bajamos al tiro Tenemos que bajar lo más rápido posible Ya Una vez abajo Ponemos inventario Accesorios El conjunto Y Lo ponemos rápidamente Y cuando se saque el casco Ponemos el conjunto Y el sombrero se quedará Sobre la máscara Puesto ¿Ya? Es un truco muy sencillo Aquí lo voy a probar otra vez Ya, voy a probarlo con Ya Aquí está de nuevo, ¿ya? Este es el conjunto que está guardado Y ahora Voy a ponerle el sombrero que quiero añadir A ver, vamos a buscar uno Yo le he puesto este maquillaje Para que se vea más 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 pro Y a ver Este vaquero le voy a poner Ya Ahora me tengo que ir a la moto Me tengo que subir Y cuando se ponga el casco Hay que bajarse rápidamente Ya Ahora Inventario Accesorios Conjunto Y cuando se lo saque Apretamos el conjunto Y ya va a estar ¿Ya? Es muy simple Yo recomiendo esta máscara Ya que está súper pegada Es una máscara súper Todos los sombreros le quedan muy bien Así que yo la recomiendo ¿Ya? Con este truco podrán crear conjuntos Como el que tengo aquí mismo Ya que es una especie de militar Con una máscara Ya Y para que se vea más Como a ver terrorífico Por decirlo Le he puesto Un tatuaje en la cara ¿Ya? Y le he agregado el sombrero militar También se pueden hacer otros conjuntos Como este que es bastante terrorífico Bueno Es una especie de terno Y con la máscara del zombie ¿Ya? Es como un zombie elegante Una cosa así ¿Ya? Pero la verdad es que igual Es súper extraño ¿Ya? Llega a dar miedo También aquí tengo Esto puede subirlo más adelante Después lo puedo subir Como ponerse el gorro ¿Ya? De la sudadera con capucha Sin usar una máscara ¿Ya? Con los lentes ahí Y con un Con un gorro hacia adelante ¿Ya? También después voy a subir al canal Cómo poner una máscara Y... ¿Pero por qué? Mi personaje gira tanto la cabeza Bueno, ahí está Cómo poner una máscara Y un casco al mismo tiempo Ya aquí yo le he puesto Un traje militar Una máscara anti-gas Que es la nueva La del DLC Atracos Y un casco anti-bala Que en realidad le queda muy bien Y... Pues eso Eso ha sido por hoy Este es mi primer video Así que... Espero que les guste Bueno, no sé si es La gente que lo vea Espero que les guste Y... Y eso Entonces Hasta luego